Esta es la procesión del segundo domingo de acuaresma, efectivamente es Jesús Nazareno del Calvario y como todos los años lo hacemos, pues tenemos la oportunidad de iniciar sacando el cortejo procesional y con esto compartir con miles de personas, vecinos y por supuesto aquí hay muchas familias y eso es lo que hace especial este inicio de acuaresma y especialmente el que las calles, avenidas del Centro Histórico se vean llenas de familias, llenas de cucuruchos y sobre todo con estas bellas alfombras que son la esencia de la creatividad y del arte de los guatemaltecos que se expresan en estas épocas de cuaresma. Lo que estamos estrenando hoy son estas gradas del Calvario y es que han transcurrido poco más de 50 años para que pudiéramos recuperar estas gradas que son para todos los que cargamos las procesiones pues hoy mal valoradas que nunca, anteriormente eran tacones de madera y cuando llovía resbalosos hoy pues tenemos las gradas como deben de ser y todos estamos muy contentos de que se hayan podido recuperar además de que son un mecanismo de seguridad para evacuaciones, hoy más que nunca que se están implementando regulaciones y códigos para poder cumplir con evacuaciones prontas y rápidas de cualquier pente.